Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi lo sabe Colón, mi perra en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el fero y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos esto te hago hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo jodar No te puedo moquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin tono Tú eres mía sin papeles Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita Le volvió todo I'll be on the drums May 12,000,000,000 Follow me at the moment Thanks for metro I'll be on the drums Woz wealth E' me to be on the drums & as' ци Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.